Yo no sé por qué será, cuando voy a llamarme, me galo pa'l corazón, se me quiere disparar Y no puedo contener, enseguida me encarar, con mi personalidad, al guaynaje del hogar, que son mi debilidad Tener que verla a la romana, revoleando su minifal, cuando la agarro por mi cintura, se levantó a su hermosura Cuando le saco a la dolor, la que le dicen ya guapirú, la gorda pancha pasa y comenta, porque de mí ya se revienta Que bonito es bailar, hay compadre un chamamé, yo me llego en tus llamas, cuando arranco zapatea Que del pueblo ni se ve, más tenuelo lo demás, y si el mundo no le va, yo le suelo demostrar, que soy hombre como al mar Tener que verla a la romana, revoleando su minifal, cuando la agarro por su cintura, se levantó a su hermosura Si le saco a la dolor, la que le dicen ya guapirú, la gorda pancha pasa y comenta, porque de mí ya se revienta Tener que verla a la romana, revoleando su minifal, cuando la agarro por su cintura, se levantó a su hermosura